Tengo el gusto de presentar a ustedes a quien obtuvo el premio Andrés Manuel de Río en docencia en el segmento, en el área de educación media superior. Y él es el maestro en docencia César Robles Aro, que colabora en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Azcapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, el profesor es profesor titular B de tiempo completo en las asignaturas de química desde la 1 a la 4 en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Cursó la carrera de ingeniero químico industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Durante su ejercicio profesional temprano, trabajó en el laboratorio de estudios ambientales, análisis de factibilidad técnico de proyectos industriales, puesta a punto de técnicas analíticas, análisis ambientales y asesor ambiental para diversas empresas. Desde 1994-98, se desempeñó como gerente analítico en tecnología ecológica química, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde implementó las técnicas de análisis químico para las normas 031-085-ECOL. Se incorporó a la docencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el año de 1998 como profesor de las asignaturas de física y química, donde ha recibido varios cursos de formación disciplinarios y pedagógicos, entre ellos el Diplomado de Educación Química. Cursó las maestrías en docencia para la educación media superior, las MADEMS, con la especialidad en docencia en la química. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, donde ha expuesto temas que contemplan la alfabetización científica, los modelos de aprendizaje por indagación y la adaptación de técnicas analíticas para la docencia sin laboratorio. También ha sido asesor de alumnos del colegio en proyectos de investigación y para concursos de química, destacando la participación de sus alumnos en la Olimpiada Metropolitana de Química, en la que en su décima sexta edición se obtuvo el primer lugar absoluto en la categoría de avanzados y que en sucesivas ediciones ha obtenido segundos lugares y el primer lugar en las Olimpiadas Universitarias del Conocimiento en el año del 2018. Ha participado en el diseño de los programas de estudios actualizados de química 1 y 2 del Colegio de Ciencias y Humanidades en su versión 2016. También ha diseñado y impartido programas de formación como cursos para profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, con un diplomado avalado por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha diseñado y impartido cursos de actualización para la implementación de los programas de estudios actualizados de química 1 y 2 y para promover las habilidades digitales de los docentes. También ha participado en los programas actualizados de actualización docente del Colegio de Bachilleres, con el diseño de cursos para docentes desde el 2010 a la fecha. Ha sido docente para la coordinación de la actualización docente de la UNAM, en diversos programas de actualización para docentes en los estados de México, Nayarit y Oaxaca. En colaboración con el doctor Plinio Sosa, ha elaborado un libro de texto para la educación secundaria, para la editorial Macmillan, y ha sido revisor técnico de libros de educación secundaria de autores como José Antonio Chamizo, Esfinge, Ernesto Colavita y coautores en Macmillan 2015, y para la editorial Innovación Académica del 2017. Ha impartido diversos cursos sobre actualización disciplinaria y didáctica de las ciencias experimentales para profesores de educación media superior de los sistemas CECIT, Oaxaca y Sinaloa, el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias de Humanidades, y ha diseñado diplomados para la docencia de la química, la formación de docentes de ciencias naturales. También ha participado con el diseño del módulo de planeación didáctica, con un diplomado para la orientación de pruebas de concurso para maestros del CCH. Muchísimas gracias por haber participado en este concurso, y haber obtenido la distinción que lo honra como premio Andrés Manuel del Río en docencia. Gracias. Recordaba uno de los maestros, que fue un año. ¿Quién quiere comenzar en la vida de los finales? ¿Hay que estudiar los 8 o las primeras? Adelante, por favor. ¿Podemos dejar el diploma? Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por el reconocimiento que me ha sido conferido. Doctor Gabriel Cuevas, muchas gracias. Muy agradecido. Doctora Flor Reyes Cárdenas, maestra Rosar María Catalán, y honorables asistentes al tercer Congreso Internacional de Educación Química. Cuando me dijeron que tenía que presentar una conferencia, la cabeza se me cerró. Dije, ¿de qué voy a hablar? O sea, soy un maestro de bachillerato. Mi chamba es dar clases. Y que no se me entienda mal, no es chamba en el sentido peyorativo del trabajo, ¿no? Mi trabajo de todos los días, pues, es trabajar con adolescentes. Tuve el grandísimo honor de ver la conferencia del año pasado del doctor Felipe León y el estándar es muy alto. Entonces, les ofrezco una disculpa. Haré el mejor esfuerzo posible y espero que esto no demerite la calidad de la Sociedad Química de México. Y el motivo con el cual quise escribir esta conferencia es, pues, cómo se llega a ser docente de bachillerato de, en química específicamente. Ciertamente me presento con humildad ante ustedes porque nunca, como lo mencionó la maestra que me precede, esperaba yo tener un reconocimiento de este cálido. Si uno recibe eventualmente los buenos deseos de los alumnos, uno siente que ya hizo las cosas bien. Pero recibir el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, de la Sociedad Química de México, la sociedad premial de química más importante del país, es un asunto de otro planeta. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque este premio lo han recibido gente de la talla de, por ejemplo, el doctor José Ávila Galizoga del Instituto Político Nacional, décano, no te descanse, por cierto. El maestro José Clemente Reza. Son mi primer amor, el Instituto Político Nacional. Yo cuando tendría ocho años decidí que en algún momento iba a estudiar química, yo ahorita platico de ello, y terminé estudiándola en la escuela que en ese momento y para mí era la mejor opción. Pero sería un ingrato si no reconozco también, por supuesto, a gente de la talla como el doctor Plinio Sosa, al maestro José Antonio Chamizo, que todo el mundo tenemos como referente, y por supuesto al maestro José Manuel Méndez Estivali. Un lugar muy, muy especial para mí. Lo guarda y lo seguirá siendo un referente para mí durante mucho tiempo, don Antonio Galiz. Y seguimos en la pregunta, ¿Cómo llegamos a ser docentes de química para el bachillerato? Hay una película, seguramente la vieron, y si no la vieron es divertida de verla, que dice que todos empezamos como algo más. Quizá la vocación por la química es innata en algunos de nosotros, tal vez ese sea mi caso. Yo tendré que aclarar que yo soy hijo de la escuela pública. Entonces yo estudié en una escuela, en una colonia muy popular, donde la mayoría de los padres de familia eran inmigrantes de primera generación en la Ciudad de México. Mi padre venía de un rancho, mi madre venía del mismo rancho, y con los esfuerzos que pudieron, nos fueron acercando a la escuela que tenían a su alcance. Y un compañero de muchos mejores recursos que yo, un día llevó un juego de química, como ese. Con juguete es mi alegría, aprendemos y jugamos, decía el eslogan. La tele, en 1970, era una cosa maravillosa. Los documentales de Jacques Cousteau, los programas de ciencia ficción, viaje al fondo del mar, etcétera, fueron moldeando y modelando en la cabeza que lo que valía la pena investigar y hacer era ciencia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿De qué tipo? Tampoco. Pero por ahí era el asunto, no. Habría que empezar a creer que las ciencias podían hacer un mundo mejor, y yo decidí creerme ese cuento. Eventualmente pasé por la vocacional número uno del Instituto Político Nacional, que decía, centro de estudios científicos y tecnológicos. Dije, pues ahí, ¿para qué voy más lejos? Ciencia y tecnología, yo creo que no tengo que buscar muy lejos. Luego mi papá tuvo la posibilidad de estudiar un rato en el Instituto Politécnico Nacional. Dije, pues yo creo que por ahí tiene que ser, no tengo que batallar demasiado para pensar. Entonces, mi futuro a los ocho años estaba decidido. Iba a ser químico, ¿no? Entonces, el empeño, desde ese momento, desde que tuve contacto con un juego de química, fue conseguir un juego de química propio. Y sí, con algunos vasitos, con frascos de Gerber, metiendo cositas al mezclar, haciendo relajo y medio, me hice mi juego de química. A lo mejor no mi alegría, pero funcionaba bien. Mencionaban de la ingratitud de la memoria, cierto. Yo no podría dejar de reconocer a mis maestros de primaria. La maestra Mari, que me pateó el trasero bien bonito, cuando yo pasé a pretender que sabía leer, y que me dijo, tú lo sabes leer. Y entonces me regresé a la casa indignado, llorando, me puse a recitar el mismo párrafo, y regresé al día siguiente, reclamarle que sí sabía leer. Entonces, ese tipo de cosas, que no sé si siguen ocurriendo hoy, con los maestros de primaria, ojalá y siguen. Es lo que de alguna manera me fue moldeando a ser lo que, para buena o mala suerte, soy yo. En la secundaria tuve, efectivamente, buenísimos maestros de ciencias, pero también buenos maestros de humanidad. Yo me acuerdo de un maestro al que odiábamos con un cariño terrible. Sí, es una frase totalmente contradictoria. El maestro del subdirector, un maestro normalista, y además maestro rural, de talla muy baja. Y Mosalvetes, la mayoría de secundaria, les sacábamos, por lo decir, poco veinte, treinta centímetros de estatura. Si ustedes recuerdan la serie de los setenta, Señorita Cometa, bueno, ¿se acuerdan del dragoncito? Bueno, ya saben cómo le decíamos. Este, pero el tipo no se amilanaba, y él nos daba física, y química, y civismo, historia, y a veces música. Entonces, era un, no veo que ésta, era un renacentista. Pero era duro, 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 duro. Para ser chiquito era muy duro. Eventualmente, transito de la secundaria, llegó la vocacional, y ahí como que se me apaga el switch, porque no entendía cómo iban las cosas. La vocacional fue un periodo muy complicado. Hasta me estaba rajando. Pero eventualmente sobreviví a la secundaria, sobreviví a la vocacional, ingresé a la Escuela Nacional de Ingeniería, a la, pues sí, a la ESIQIA, pues, a la Escuela Superior de Ingeniería de Química, Angustia de Extractivas. Y la cosa seguramente fue más gozosa. Yo tenía más pelo. Parecemos niños de secundaria. Dos grandes amigos, el ingeniero Roberto Solís Islas, que a la poste se dedicó más a la parte de ingeniería ambiental. Y el maestro Agustín Solís Islas, no son parientes. Sería muy difícil que lo fueran, la genética no engañan. ¿Y qué es lo que quería hacer cuando terminé la carrera? Pues los sueños de todo egresado, trabajar en una planta química, trabajar en un laboratorio, diseñar, este sí, pero, y el pero es, que en 1992, y creo que la situación no ha cambiado, la industria química está en una franca crisis. Sin embargo, Dios aprieta, pero no ahorca. Se abrió un pequeño nicho para los que salíamos en ese momento histórico de las carreras de química, que fue el área ambiental. Y en el área ambiental, pues nos dedicamos a lo que ya este reseñó el doctor, hacer análisis químicos, eventualmente ser asesor ambiental, vendedor de servicios ambientales, y lo decía en broma un compañero mío, ingeniero, bailero y tomador de muestras, porque todo eso acaba así. Eventualmente, la ley y las autoridades en materia ambiental fueron siendo más laxas. Porque ciertamente una industria química en crisis, la aprieto con análisis ambientales cada semana o cada mes, pues acabo matándola. Tampoco funciona por ahí. Entonces, como muchos compañeros, a finales de los noventas, me vi de nuevo en la indefensión. En algún momento fui a tocar puertas, pero no tuve mucha suerte. Y es así como hacia principios de los dos miles, finales de los noventas, me doy una vuelta al Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, donde tenía un amigo que precisamente trabajaba ahí. Platicamos largo, unas tres horas, porque teníamos mucho tiempo de no vernos. Regreso a la casa de ustedes. No es tan grande, pero igual cabemos todos. Y me dice mi mamá, oye, te acaban de hablar del CH. Se acabó de estar ahí. Dice, pues yo no sé, pero dicen que es importante que vayas mañana a primera hora. Y pues le doy una vuelta. Pues pasó algo, necesita algo, no sé, porque no había teléfonos celulares. Y dice, oye, este, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues ven ratitos, hago ventas técnicas, preparo cotizaciones para proyectos, cosas como esas. Dice, mira, a lo mejor ahorita estás pasando por la marracha. ¿Por qué no te vienes a trabajar un rato? Tú como docente en lo que te acomodas. Sí, no, vamos a intentarlo. Y entonces, pues me presento con, con las personas que asignaban horarios. Y dice, mira, tengo un horario de, de nueve a once, este, lunes y martes. Este, ¿te interesa? Pues, pues sí me interesa. Este, pues bienvenido, este, pasa la coordinación, también traigo una copia del programa y un borrador. Ok. Ok, ok, ok. Y entonces, ya cuando tenía mi programa en la mano, tenía mi borrador, los veo. Dije, ¿y en qué diablos me acabo de meter? ¿No? O sea, literal, tuve una noche de terror. De camino a su casa, había solo una librería. Y entonces, me metí, dije, a ver si encuentro un libro, y me encontré ese libro. El Cienco y Plain de Química, Principios y Aplicaciones. Y con ese libro, preparé mis primeras clases de bachillerato. Cuando en algún momento, platicaba con mis compañeros, mucho más avanzados, mucho más brillantes, mucho más inteligentes, y mucho mejor preparados como maestros, me dijeron, estás loco. Con ese libro no te van a seguir. Y sí, efectivamente. El doctor Felipe decía en su conferencia del año pasado, que todos enseñamos como aprendimos. Entonces, lo primero que traté de hacer es buscar un referente para saber que quería yo ser como docente, aunque fuera por un año. Y entonces, mis referentes más frescos, pues eran los maestros que tenía de la carrera, ¿no? El ingeniero José Antonio Flores Mata, que trabajó en Henkel, el maestro Heriberto Frías Martínez, el maestro Heriberto Frías Martínez, que estuvo en Bancomext, Eduardo Rodríguez Guerrero, que estuvo en el IDIM, y un lugar muy especial para mí lo tiene el ingeniero Rodolfo González Báez, que estuvo en Fretimext, que fue de las últimas figuras señeras que tuve en el sitio. Entonces, este, recordando cómo eran ellos, pues preparé clases con una alta densidad de contenidos, con un muy buen nivel de exigencia, y profundos conocimientos según yo lo había entendido. Este, yo creo que todos sabemos qué sucede con eso. Entonces, la receta para el desastre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago, no? O sea, salgo de la clase y por atrás me dicen, hay valor terror, madre de Cristo Redentor, ¿y quién es Lord Terror? Pues resulta de que había una serie de ahí de un monito que se le pasaba crucificando unos robots, quién sabe, no sé. Entonces, por esos momentos, se abrió la convocatoria para el diplomado de integración, de investigación, bueno, para pronto era el PIB, el proyecto de integración de docencia e investigación. Y entonces, yo dije, bueno, si voy a hacer esto y lo voy a hacer en serio, pues tengo que prepararlo. Y fui, y me postulé junto con otros cincuenta compañeros a ese diplomado, quedamos veinte, y ahí tuve el enorme gusto y placer de conocer a Doña Cristina Rueda, de quien me declaro su ferviente admirador y también muy humilde alumno. Aprendí muchas cosas ahí de la mano de gente, seguramente van a reconocer a algunos de ustedes, como la doctora Erika Martín, que fue mi asesora dentro de mi proyecto, y este, por supuesto, el maestro José María García Sánchez. Cosas que vimos en el diplomado, ¿no? Química en microescala, química ambiental, la didáctica y la química, por supuesto, mucho más seria, mucho mejor construida que en otros cursos que había tomado, química orgánica, físico-química, pero ya no vistas desde el punto de vista disciplinario, valga la redundancia, sino tratando de aterrizarlas en el cuerpo de conocimientos que sea accesible para los estudiantes, diría el doctor Quintanilla, ¿no? Que fuera racional, pero que también fuera razonable. Ahí es donde empieza a cambiar la manera de entender cómo dar la química para alumnos de bachillerato. ¿Qué recuperé y qué aprendí, no? Primero, el proceso de docencia es un proceso reflexivo. El aprendizaje siempre es un proceso de construcción. No se puede enseñar fuera del contexto. Se tiene que buscar metodologías de aprendizaje que sean activas y centradas en el alumno y que el conocimiento siempre esté interconectado. Entonces dije, bueno, creo que a lo mejor ya no es caputo, no tan feo, no es Líbano. Bueno, no lo sé. De a poco, creo que fui siendo, haciendo clases más interesantes, pero, y de nuevo, los eventos sociopolíticos en este país como que marcan impases. Pues tocó la huelga más importante de la Universidad Nacional en su historia reciente. Casi un año fuera de las aulas. Y no porque eventualmente las autoridades decían, pues es que tienen que trabajar con los alumnos, entonces vamos a extramuros, a tutu, pipí, papá, papá. Fue un asunto muy interesante porque me volví en medio esquizofrénico, a lo mejor sigo igual de esquizofrénico. Los muchachos tenían muy claro que no querían ir a extramuros. Las autoridades tenían muy claro que tenían que ir a extramuros. Y yo dije que no se puede forzar a hacer algo que no quiere. Entonces yo tenía que asumir mi papel como compañero de mis compañeros maestros, y entonces me presentaba a extramuros. Pero también me asumí y entendí parte de las demandas de los muchachos, y si ellos no querían extramuros, tenía que trabajar con ellos, punto. Donde ellos quisieran, como ellos quisieran. Ciertamente no en los planteles, porque los planteles estaban secuestrados y las condiciones de seguridad para ellos y para mí eran cero. Entonces estuvimos itinerantes donde nos dieron la oportunidad de poder participar con ellos. Diré que a fin de cuentas no los dejé solos y ellos no me abandonaron. Entonces transitamos la huelga. Y logré entender algunas cosas importantes para mí. En ese momento no las tenía tan claras. De nuevo, son elementos de contexto, pero de conocimiento también de nuestra clientela. Y lo digo en el sentido prudente de la palabra. Nuestros estudiantes, a la gente a la que le debemos nuestro trabajo. No vale la pena suponer que por default son revoltosos. No, son ingenuos, les faltan muchas herramientas de juicio y de conocimiento. Son víctimas y sujetos de su circunstancia histórica. Porque si no entendemos esto, entonces lo que sucede después de este tipo de movimientos es que no podemos ser compañeros, somos enemigos. Y regresar a un plantel con la sensación de ver sentado frente a tus enemigos es una sensación que no funciona, no puede trabajar. Entender que los adolescentes son como son, porque son sujetos en construcción, nos obliga a entender que el proceso de aprendizaje y nosotros mismos somos sujetos en reconstrucción. Entonces, ser docente no es solo conocer la disciplina, tampoco mantenerse actualizado en las formas en las cuales se enseña, sino que es indispensable conocer al público al que nos dirigimos. Conocer la psicología del docente se vuelve clave en este punto. Asumir que el docente tiene una presencia no solo académica, sino también política es importante. Tenemos que colaborar con nuestras comunidades, con nuestros compañeros, porque a fin de cuentas las decisiones que se toman en las escuelas pasan por el conjunto de profesores. Y el asunto es que de a poco con la sobrecarga de contenidos, trabajos, informes, reportes, este tejido social que constituye a los maestros se va rompiendo. Cada vez menos somos un cuerpo colegiado y si somos un colectivo amor. Entonces, eventualmente, la sensación de que algo habíamos perdido como institución en la universidad después de la huelga me fue marcando, se me fue haciendo muy pesado. Yo no quería seguir sintiéndome así y busqué un pretexto para decir es que la universidad es mucho más grande que un movimiento en el cual los muchachos salieron escoltados por la Policía Federal Preventiva. Y lo que hice fue algo que siempre había tenido ganas de hacer y no me había salido. Preparar muchachos para concursos, específicamente para Olimpiadas de Chile. La foto está relativamente balanceada. Hay casi tantas mujeres como hombres. Esa idea de que la ciencia solo es para los hombres es una tontería. Ahí hay una manera de verla. Pero además, el maestro no tiene que estar al frente, el maestro tiene que estar atrás. El maestro es el director de orquesta, pero que no se hace evidente. Los que ejecutan la obra son los alumnos. Y créanme que la obra fue muy bonita y sigue siendo bonita. Porque muchos de ellos no pretendían estudiar química. Y ahí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco muchachos que estudiaron química. Una señorita que estudió primero estudiar psicología y después biología. Y otro joven que estaba muy comprometido con la causa social que terminó siguiendo sus instintos y estudió ciencias políticas. Pero algo aprendió de química. Entonces, no es un esfuerzo menor. Y además, es un esfuerzo que se hace por gusto y con ganas de hacerlo. También participamos en ferias de ciencias. Igual, participan hombres y mujeres. A veces lo hacen mucho mejor las mujeres. A veces lo hacen mucho mejor los hombres. Es un asunto más probabilístico. Quiero pensar que socialmente construido. No lo sé. Sin embargo, y aunque todo esto es muy bonito, la verdad es que le faltaba yema al huevo, decía la maestra Cristina. O sea, sí, estaba enseñando contenidos, contenidos disciplinarios con los cuales me sentía muy a gusto, me sentía cómodo. Había entendido y empezado a entender que a fin de cuentas la docencia es un asunto muy complicado, pero algo faltaba. Algo no entendía. Y entonces, en ese momento o por esos días, aparece la MADEMS 2003. Y entonces, yo me apunto. Y así como lo hice con el diplomado de química, pues también me apunté a la MADEMS y tuve la gran fortuna de haber sido aceptado. Y con la MADEMS entendí que los docentes tenemos que hacernos y construirnos como docentes. Ok, salimos como ingenieros químicos, salimos como químicos, como QFBs, pero nuestro trabajo no es eso. Nuestro trabajo es hacer docencia, enseñar y enseñar a aprender y enseñar a hacer y enseñar a convivir y los cuatro pilares que menciona Delors. En este proceso de profesionalización docente, pues lo que fui entendiendo y recuperando es que hay que considerar cómo aprenden los alumnos y qué es lo que saben. Mantener los tres aspectos que ya se han mencionado en este congreso de la representación simbólica, los aspectos nanoscópicos y los aspectos microscópicos en el discurso de manera permanente. Buscar referentes teóricos. Si está padre enseñar de feeling, pero si alguien ya anduvo el camino antes que uno, entonces la probabilidad de que lo ande mejor es más alta. Y dos cosas que son claves para mejorar las clases es entender esas dos cosas. La ciencia es un proceso de construcción, de construcción social y que además es una actividad humana, política y social. De ahí que yo haya sacado para mi manera de entender el mundo y aclaro, seguramente no soy especialista, entonces probablemente me voy a equivocar en lo que voy a decir ahorita. Pero de todo lo que se dijo ahí, yo recupere dos cosas. Por una parte, lo que entiendo como formación científica y por otra parte, la formación ciudadana. Las dos juntas terminan siendo alfabetización científica. Para mí, qué o cómo entendí la formación científica, cómo los contenidos se estructuran en un currículum. Es importante, pero esos contenidos tienen una razón histórica de por qué se meten en el currículum. ¿Por qué es necesario incluir los que le aportan a la cultura del estudiante? Y aquí es importante, por supuesto, no podía dejar de lado a don Andrés Manuel del Río. Ok, viene un transterrado de España, empieza a hacer trabajo químico porque además estuvo trabajando muy cerca del agua sea, casi le cortan la cabeza, se escapa y se viene a trabajar a Simapán. Y entonces extrae un mineral que hace cosas muy bonitas, es de colores. Pero al final termina siendo rojo. Viene Alexander von Humboldt, dice, pues dame tus resultados, préstame unas muestras y los sometemos al escrutinio. Lo que hace la ciencia. Ok, esa es la parte objetiva bonita y rica del trabajo científico que todos deseamos y así nos lo enseñaron. Y cuando presenta las muestras. Entonces es que este cuate no sabe hacer análisis, es cromo, ¿no? O sea, se descalifica porque pues no estás en Europa donde se está haciendo la ciencia de la cual. Sí, la ciencia es como cualquier actividad humana sujeta de pasiones, egos, cariños, amores y pleitos. Este es un ejemplo. De quererse mucho Humboldt y Andrés Manuel del Río, pues creo que rompieron la pipa de la paz, ¿no? Porque la relación dejó de ser tan bonita como era. Y eventualmente Don Andrés tuvo que retractarse sus resultados para que años después le digan, no, es que sí tenía razón. Pero por el asunto de que a fin de cuentas el nombre se queda ya con el reconocimiento, pues no quedó en eritronio. A pesar de que todavía este, el, ay Dios mío, Sandoval Vallarta y otros estuvieron insistiendo para que se recuperara el nombre de eritronio. No hubo manera. ¿Por qué menciono el caso del doctor Andrés Manuel del Río? Porque en Química 3 hablamos de minerales. La vocación minera en México es muy importante. Que los chicos entiendan que tenemos una historia química muy importante desde el periodo nuevo hispano. Es más, desde la química prehispánica es importante. Que ellos sientan de alguna manera que son parte de esa cultura y que no es una cultura menor. Lo que podría decir es que a fin de cuentas la química, la física, las matemáticas, la biología, no son ciencias aisladas, sino que tendrían y están interconectadas. Es una danza muy armoniosa a cuatro tiempos cambiando de parejas en las cuales los chicos se tienen que ir construyendo y proyectando. Enseñamos química, sí, pero enseñamos muchas más cosas. Y si eso lo podemos reconceptualizar como docentes, creo que ganamos mucho. A fin de cuentas, y algo que comentábamos en la mesa ayer, es que si bien la física apela a las verdades granototas de la naturaleza, o por lo menos así lo creen algunos compañeros, la química es mucho más humilde. Bueno, la química, pues nace en la panadería, nace en la cervecería, nace en la forja de metales. Es una ciencia que está al servicio de las necesidades de los seres humanos. Por lo tanto, es una ciencia profundamente humana y profundamente humilde. Eso es necesario de entenderlo, porque si reconocemos este carácter humano de la ciencia, podemos enseñar. Y pueden aprenderlo los alumnos, en algo que el doctor Felipe decía el año pasado, se llama naturaleza de la ciencia. Y, pues entonces, aterrizamos también en la formación ciudadana. Si es bueno saber los contenidos y cómo se gestan históricamente, pero hay que entender que estos contenidos también tienen una función social presente. Poder actuar de manera informada, poder participar del debate de los productos de la tecnociencia. Poder reconocer de qué manera las políticas nacionales, institucionales, educativas, influyen o son influidas por las decisiones que se toman al respecto de estos productos es importante. Y, pues entonces, cuando se dice y se dice que no se van a obsequiar bolsas de plástico o embalajes de plástico en los centros comerciales, la decisión política no necesariamente es una decisión científica. Y los argumentos que sustentan el por qué se elige eliminar las bolsas de plástico tienen un contenido más emocional que científico. Ese es un ejemplo que nunca se discutió. Lo terrible fue ver las imágenes de tortugas con bolsas de plástico. Lo que no se entendió es que el problema no son las bolsas. El problema son los hábitos de consumo de los seres humanos. La alfabetización científica y la formación ciudadana tienen que hacer claro esto. Cuando se habla de comida chatarra es la misma situación. No hay comida chatarra, hay mala dieta. Yo me puedo comer un gancito, perdón por el comercial, sin ninguna culpa. Si sé que a fin de cuentas, pues tengo que correr cuatro kilómetros. ¿Por qué? Porque los mexicanos somos propensos a diabetes tipo 2, porque tenemos problemas para metabolizar las grasas. Entonces, si entendemos esta parte científica, seguramente podríamos tomar mejores decisiones por cuanto a nuestra alimentación. Y no tendrían que ponernos un impuesto adicional por comernos una golosina. Por ponerlo así de allá. Por otra parte, los impuestos mueven cosas. Ahora, todo eso me ha servido para irme asumiendo un poco como maestro de bachillerato. Pero, sin embargo, no es suficiente recibir. También hay que dar. Y hay que dar con humildad y con respeto. Y cuando digo que hay que dar con humildad y con respeto, es ese camino que ya transitamos, hacerlo transitable para otros compañeros. Y ahí estoy profundamente agradecido de que me haya invitado en su momento a participar en los proyectos de formación de CEYEM, de los CECITES, del Colegio de Bachilleros, a través del Centro de Formación y Actualización Docente de la UNAM, que en su momento fue presidido por la maestra Cristina Roda, de quien estoy muy, muy agradecido nuevamente. Les agradezco mucho. Solo tendría que decir que sí, todos empezamos en la docencia como algo más, como algo más llenos de aire en la cabeza. De a poco se nos va ponchando el balón. Y de a poco, supongo que tendríamos que ser mucho más humildes y mucho más sencillos. Porque nuestra razón de ser son ellos. Y ahí son más las mujeres. Y no me quiero ir sin agradecer a una mujer muy importante. Estrés de hecho. Perdón. De mi madre aprendí que no hay trabajos hombres. De mi padre aprendí que no hay trabajos hombres. Los hombres nos hacemos tontos porque nos conviene. Uno de mis, nos hacemos tontos porque nos conviene. Nos funciona decir, es que ese no es trabajo para mí. ¿No? ¿Por qué voy a lavar los platos? ¿Por qué voy a barrer? ¿Por qué voy a trapear? Siempre lo hace la mujer. No, eso no funciona. Eso lo aprendí de mi padre en madre. Mi hermana Claudia, Claudia Robles, ojalá en algún momento pueda ver esto. Fue quien me empujó y casi me ayudó a conseguir la plaza. Porque la víspera de presentar la prueba didáctica, yo ensayé con ella todo lo que iba a presentar con los hijos. Porque algo que aprendí muy bien durante el diplomado, es que no puedes presentar algo que no hayas probado. Entonces, lo probé con ella desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana que tenía que salir rumbo al plantel donde iba a tener mi prueba didáctica. Entonces, mi hermana tiene una consideración muy especial para mí en este proceso de volverme docente. Y por supuesto, mi esposa, que sin su tesón, su voluntad, Paulina querida, ni modo, no pudiste estar presente. Podemos ahora hablar de que tenemos una casa, un hijo, tal vez muy tarde, pero no por eso, dejen de ser buenos. Gracias por su consideración. Perdonen los dislates, las rupturas de voz, pero diría Alberto Favaro, así estoy hecho. Muchas gracias. Un comentario, con todo lo que ha dicho, me siento en parte identificado, porque yo también no soy profesor ni tampoco soy ingeniero químico. Tengo poco de iniciar en la profesión. He ido buscando la forma de aprender, porque, por ejemplo, en la escuela, lo he platicado con unas compañías ahorita. Tengo la imagen de que soy el maestro del gruñón, el exigente, el que hace el capo también. Dentro de esto, lo positivo es que ahorita estoy en el congreso. Yo sé que cuando regrese, aunque mis alumnos no hayan tenido nada de química, por lo menos han adquirido la disciplina de trabajar, aunque yo no esté presente. Me hace falta mejorar, evidentemente, también retomando lo que decía la maestra, esas actividades que hagan que los alumnos se involucren más. Lograr que permemos algo en ellos. Igualmente, las cosas positivas que creo que he logrado con mis estudiantes es que los peores alumnos, los que se comportan mal con todos, conmigo no lo hacen. De hecho, resulta de repente contradictorio que son, para mí, son mis mejores alumnos, porque son los que me ayudan a controlar a los demás, los que me ayudan a avanzar en esto. Y ha sido muy emotivo para mí escucharlo, porque me permite un poco aprender, como dicen en Cabeza Ajena, que por ahí escuchaba hace pocos días, de que estudiar es eso, aprender en Cabeza Ajena. Saber qué es lo que más falta por mejorar, qué debo de poner atención, para dejarla ser un poco caputo. Gracias. 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 Yo no sé si voy a poder hablar, pero bueno, yo vi crecer a César desde la primera vez que entró al PIDE. Y reconozco que a mí lo que más me gusta es formar profesores y lograr que César llegue a donde está. Me emociona muchísimo. Gracias. Maestro, 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 vuelvo a reiterar lo que dije, me siento privilegiado de estar en este colectivo. Lo vuelvo a decir, no me voy a cansar de repetir cuando vuelva a Chile. Hay algo muy lindo en tu presentación, permíteme usar esa palabra, a lo mejor no es la más adecuada, que es tu testimonio de vida. Y los estudiantes no nos creen porque no damos testimonio. Entonces aquí hay una evidencia empírica, es una palabra que siempre está con nosotros, de este testimonio que además lo expresa de manera muy genuina, ¿no? Y me siento muy identificado con muchas cosas que has dicho desde mi territorio, también lejos, ¿no? También soy hijo de la educación pública. Bueno, un poco comenté ayer, ¿no? No quiero enredarme con eso. Pero destaco sobre todo el cariño que pones en tus estudiantes. Se ve eso de manera interesantísima. Y yo quería hacer una reflexión en relación a esto que está pasando aquí, porque sería interesante que nuestros estudiantes también estuvieran aquí, escuchándonos, escuchando lo que sentimos de ellos y cómo nos vemos a ellos. Porque hay un imaginario que normalmente está ausente, que es la teoría y la práctica, ¿no? Y bueno, yo creo que ese factor de configuración de espacios colaborativos con los estudiantes aceleran más el tranco, porque hacen más fuerza también y se van sintiendo identificados con estos testimonios, que son muy provocadores y además muy esperanzadores, ¿eh? Eso, felicitaciones, ¿eh? Te lo mereces de todas maneras, mucho más que eso. Gracias. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Encuentro muchas coincidencias en lo que uno vive con la práctica docente. Y quisiera nada más hacer un comentario final sobre lo que nos dicen, lo que nos comparten y lo que toda la presentación fue. La humildad y el agradecimiento. Es uno de los problemas con los que los profesores de ciencias en nivel medio superior enfrentamos porque llegamos con la falsa creencia de que sabemos tanto, ¿no? Somos físicos, somos químicos. Hemos alcanzado posgrados destacados. Sin embargo, nos falta, ese es uno de los grandes pasos, ser humildes y reconocer que para ser, no somos maestros normalistas, no fuimos formados en docencia. Y ese es uno de los grandes tropiezos que encontramos. Hay quien los logra superar. Pero hay desafortunadamente muchos compañeros que no logran reconocer que necesitamos formarnos como práctica docente. Que les dañan investigación educativa. Y pues afortunadamente me siento igual que muchos de mis compañeros afortunados de estar aquí. Y ojalá y que fuésemos más. Muchas gracias por lo que nos comparte. Felicidades. Pues muchísimas felicidades. A mí me parece que este es un ejemplo de un posicionamiento político, personal, poderoso. que pues por eso tiene tanta coincidencia, ¿no? Ha penetrado en muchos de nosotros, de nosotras. Y yo siento que eso es lo que pasa con tus estudiantes. Y eso creo que es lo que debería pasar con todas las personas. Es una oportunidad de pensarse como un ser humano partícipe de su historia, ¿no? Eso es. Y eso es química. Sí, por supuesto. Es un posicionamiento político. Y la química no solo tiene que ver con lo empírico, ¿no? Es una decisión también de comprometerse con las otras personas acerca de mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo quiero felicitarte realmente porque lo has escuchado de todos los que han participado. lograste con tu testimonio hacernos sentir lo que tú has vivido y lo que ha sido para ti importante en todo tu trayecto. Y yo quiero decir algo general y es que a veces no nos damos suficiente cuenta de la importancia que el quehacer de los profesores de secundaria y de bachillerato tiene para la sociedad. El papel no tanto que sí es importante en la transmisión de conocimientos y en una formación crítica de la personalidad. Formar ciudadanos críticos es importante. Pero el factor humano que implica trabajar con los jóvenes y con jóvenes que van de los 12 a los 18 años es fundamental para una sociedad. Y va a depender porque tenemos la socialización secundaria. porque los chicos ya no están tanto en la familia. Claro, sí están, pero la socialización para que entren a la sociedad, esa nos compete a los profesores. Y a veces no lo vemos. Y a veces vemos la respuesta social y nos cuestionamos porque la sociedad no está fácil. Lo que está pasando socialmente en México y en el mundo es muy complejo y no va en beneficio de la sociedad, en beneficio de toda la humanidad. Sabemos que el rumbo no es el correcto. ¿Cómo hacemos para que las juventudes, porque tenemos una incidencia como comunidad? A lo mejor uno no lo mide como persona en un individual que también lo tiene, porque lo vemos en nuestros alumnos. Aquí hay una muestra, ¿no? Cada persona que tú formas, este trae algo de ti. Trae algo de ti. Y si nos vemos como comunidad, pero somos miles de maestros. Yo diría, en la educación básica, más de un millón. Necesitamos ser una comunidad más fuerte. Poder reconocernos como parte de esa comunidad y reconocer nuestra tarea fundamental para la sociedad. Porque la educación va a jugar un papel fundamental en retomar el rumbo, porque sabemos que el rumbo nos va correcto. ¿Qué vamos a hacer para contribuir a formar personas, que son los jóvenes, que van a modificar el rumbo? Y ese es nuestro gran compromiso. Y ojalá podamos, tanto en la sociedad química como en la Academia de Profesores de Ciencias, poder fortalecer esta comunidad y poder discutir cosas fundamentales. No solo en términos de, no solo en términos de, me voy a actualizar, sino en términos de cómo llevo a cabo este trabajo tan importante, que es formar a las nuevas generaciones. Es fundamental. Y estamos todos los que estamos aquí inmersos en ello. Entonces, trabajemos juntos. Gracias. Gracias. Creo que por ahí está. Por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su testimonio. Les decía yo ayer, yo no soy del área química. Yo soy más del área educativa, entonces los veo desde el otro lado. Le agradezco por su compromiso hacia la educación. Los que somos docentes, vemos estas dos partes. Entonces, le agradezco por su formación, por haberse atrevido a modificar un poquito su práctica. Yo nada más quisiera preguntarle, ¿cómo fue su transición emocional, psicológica, familiar? Cuando se dio cuenta que ya no quería o no necesitaba ser el malo de la película, sino bajarle al nivel. Porque a veces eso es de lo más difícil y entra uno en crisis de, ¡Chin! Pero ¿cómo tienen que aprender esto? O sea, es básico. Y los chavalos no quieren, no pueden, no les interesa. ¿Cómo fue esa transición? Y si realmente vio que hubo algún resultado a favor o en contra. Todo es aprendizaje. Entonces, me gustaría conocer esa experiencia. Le agradezco mucho que me ha hecho esa pregunta. Desde ello, al inicio, que todos empezamos como algo más, ¿no? O sea, pero algo más llenos de aire en la cabeza. Y lo que va sucediendo cuando uno va entendiendo que está formando a jóvenes, no está formando quimiquitos. Esa es una frase muy común del bachillerato. No formamos especialistas en la química. Pero aspiramos a que con lo que les presentamos, algunos de ellos sí decidan tomar la carrera de la química. Antes era la carrera de las armas o el seminario. Ahora queremos que sean químicos y queremos que sean buenos químicos. Y no es bajar el nivel. No, el nivel no baja. Lo que baja es la manera en la cual se construye ese nivel. No, el conocimiento no entra por decreto. Eso es lo primero que tiene que tener uno muy claro. Si yo enseño cómo obtener una fórmula mínima y les enseño un algoritmo para obtener la fórmula mínima, yo espero que ellos puedan reproducir ese camino. Porque así es como nos enseñaron, a que tenemos que enseñar. Y lo que sucede es que lo aprenden en la clase y lo olvidan a la siguiente. No. ¿Cómo podemos hacer que crean que vale la pena transitar ese camino? Bueno, pues hay que buscar ejemplos que estén cerca de sus vivencias y después poner ejemplos que están lejos. El camino lo recorren. Algunos con mayor suerte que otros. No voy a decir que el 100% de los alumnos terminan aprendiendo. Pero lo que es un hecho es que el nivel y el rigor académico se mantienen, pero no es el látigo, no es la soga y no es el palo. Sino más bien espesamente la empatía, lo que permite construir puentes. Una última pregunta, que es la que llegó por los medios electrónicos. Dice, muchas gracias por esta presentación. Es una lástima no estar presente físicamente. Sin embargo, fue igualmente transmitido ese sentir entre tantas coincidencias, comenta Gerardo Paredes. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Pues entonces, con esto terminamos la sesión de hoy, que ha sido muy emotiva, muy bonita. Les agradezco profundamente el que sometieran sus papeles. Por favor, difundan el premio. Queremos una participación más multitudinaria. Si tenemos un millón de profesores, pues podemos tener muchos candidatos a competir. Como ven, el proceso en la Sociedad Química México es bastante riguroso. Así es, de que estamos muy contentos de que ustedes hayan sido ganadores. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos siguieron por internet. Muchísimas gracias y seguimos con las actividades del Congreso. Buena tarde.